¡Aló! Vieron que les dije que era ayer el cumple de Gabby Krundstein. Bueno, es mi amiga de toda la vida, entonces me había quedado a dormir en su casa y estábamos viéndote en la cama de los papás cuando vimos la caída de la segunda torre. Para ese momento nos levantamos. De todas formas, el 11 de septiembre no me termina remitiendo a las torres gemelas, no sé ustedes. Me remite mucho más a otras cosas, algunas cosas personales. Así que le mando un beso a toda mi familia en este día tan, tan particular en el que cumpliría una de las personas que más quisimos en la Tierra y seguimos queriendo, Tomás. El beso más grande del mundo. Pero sobre todo me hace acordar al Día del Maestro y la Maestra también, ¿no? Porque Gabby y yo, a los 10 años, cuando se caían las torres gemelas... No, ¿para qué año fue? Parezco Candelaria Sánchez, que lo puso mal en su libro, vamos. 2002 era. No, 2001. En el 2001 se caían las torres gemelas, entonces teníamos 11 años en ese momento con Gabby. Y estábamos recién despertadas, tipo 10 de la mañana, en la cama de sus viejos porque precisamente no había clases. ¿Hay algo más lindo en la vida que no haya clases? Entonces, lo turbio me parece que es este año, donde hoy no habrá habido clases, me imagino, ¿no? En las primarias, pero medio que debe tener un sabor a todo lo mismo. Pero como no quiero opinar, gilada, abro la línea 4966-8900. Y si alguien quiere que haya no ido a la escuela hoy y que debería haber ido, me puede llamar. Puede ser una maestra, puede ser un maestro, puede ser un alumne, quien sienta la necesidad de compartir un ratito conmigo por lo pronto hasta que llegue Santi, que me llame 4966-8900. ¿Qué se le regala este año a los maestros y a las maestras? ¿Es un desayuno en la casa? ¿Es una compu nueva para el profe que le anda para el ojete la compu? Tal vez. 4966-8900. ¿Me dejarán sola en esta? Espero que no. Tengo algo para anunciar en el día de la fecha. No sé hasta qué punto vamos a anunciar algo que no saben lo que les... O sea... Ahora les cuento. ¿Hola? ¿Hola? ¡Holis! Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te llamás? Bien, todo bien, Camila. ¿Qué onda, Cami? ¿Todo bien? Ay, no puedo creer. Yo tampoco, qué bueno que me llamaste. Soy docente, soy madre, así que quería hablar más o menos de eso. Muy bien, ¿qué onda? ¿Docente de qué? Docente de nivel inicial. Bien, ¿qué grado estás ahora? Ahora estoy en sala de dos. Ay, mi amor, muy bebé. Imagínate, imagínate lo que es la educación virtual para sala de dos. ¿Cómo haces con la educación virtual para sala de dos? Es terrible, es terrible. Mucho cuento, muchas canciones, mucho interactuar por Zoom, como se puede. Por suerte los padres están ahí bancando la parada. Pará, en la vida real los padres no estarían ahí. O sea, habrían hecho una adaptación. Claramente no. No, pero en la vida virtual tienen que estar ahí porque no pueden dejar al pibillo solo con la compu. Me imagino. Exactamente. O sí, o a los dos años ya saben. En sala de dos, imposible. En sala de cuatro y en sala de cinco sí los dejan. Vos los escuchás que están ahí pudurando por la casa, pero... Vamos. Pero los dejan solos. En sala de cuatro y cinco ya. Y boluda, ¿no se te agotó ya todo? Y ahí sí. ¿Qué cuento? Los recursos se van a esta etapa del año y ya se van agotando. Viste cuando decís rima de esto, rima de lo otro, canción de esto, canción de lo otro. Pero bueno, se le pone el empuje, ¿no? Cami me dijiste que te llamabas, ¿no? Camila, sí. Cami, una pregunta rara que capaz la estoy formulando mal. Pero, por ser maestra de sala de dos, ¿tendés a hablar tipo Bobbitt? ¿Ubicás? Como... No. Hola, ¿cómo vas, Raffico? ¿Entendés? Sí, tenés que bajar un poco la línea. No podés hablarle como le hablarías a uno de cinco. Obvio. Que aparte, obvio, cinco están preadolescentes ya, ¿no? Te podés calmar, Cami. No, sí. Sala de cuatro y cinco es la adolescencia temprana. ¿En serio? De verdad. Mirá, y entonces en sala de dos como que hay que bajar un cambio, pero qué difícil, ¿eh? Qué difícil. ¿Qué color de sala? Pero no hablar como... Como boluda, claro. Como tontito, ¿viste? Tampoco así, como boluda. ¿Qué vieron ayer, ponele, en la sala? Ayer hicimos un Zoom con los papis todos para festejar el día de la maestra y del maestro. Hicimos comida saludable. Cada uno tenía que tener en su casa, digamos. Claro. Hábitos, nos vamos todos juntos a lavar las manos. Todos juntos merendamos. Cami, ¿con quién vivís vos? Ah, vos tenés una hija o un hijo, me dijiste. Tengo un hijo, sí. ¿De cuántos? Tiene cuatro, Santi. Tiene cuatro, ahora en unos días cumple cinco. ¿Y tu vida? ¿Qué onda? Y mi vida ahí... Es medio difícil. Ahora estoy con un emprendimiento de pastas porque claramente no alcanza cuarentena. Soy única, sostén de familia y estamos remándola con las pastas. Claro. Y con... Viendo, viste ahí. ¿Cómo se llama el emprendimiento de pastas? ¿De dónde sos, Cami? Dos preguntas. De Palermo. Ah, de Palermo. ¿Y cómo se llama el emprendimiento de pastas? El Instagram es pastas-algo-más. Pastas-algo-más. ¿Y hay que ir a buscarlas o haces delivery? Ambas dos. Ambas dos. Hacemos delivery y llegamos a toda capital, más o menos. Ah, re groso. ¿Y la pasta más rica que te sale o que venden? Los sorrentinos. Ayer compré sorrentinos, pero no me llenaba el alma. Uy, qué pinta, boluda. Lo estamos viendo acá. Yo soy de cantante y le encantan los sorrentinos. Y siempre digo, los voy a ir a llevar, pero sé que vos sos vegetariana, ¿no? Sí, yo soy vegetariana. Bueno, ya les voy a ir a llevar. Yo vivo muy cerca de Vorterix y trabajo aún más cerca. Trabajo en el Instituto Virgen del Pilar, el que está ahí en la croce y con esa. Ah, mirá, re cerca de acá. Re cerca. Me quedé pensando igual en las clases. O sea, las clases. ¿La seguiste dando igualmente durante este periodo o con nenes y nenas de dos años? Es como que, no entiendo si es como, bueno, abandonamos todo o le damos para adelante. No, le damos para adelante. Siempre hay que darle para adelante. ¿Todos los días estuviste? En la educación, más que nada. Sí, ¿no? La verdad que tenés razón. En la educación siempre hay que darle para adelante. ¿Hace cuántos años que sos docente? No, hace tres años soy docente. Ah, mirá qué bueno. ¿Y dónde estudiaste? O sea, trabajo hace más, empecé a trabajar ya cuando empecé el profesorado, estudié en el Instituto San Ambrosio, pero me recibí hace tres. Pará, ¿me quedés mal con algo? ¡Feliz día del maestro y la maestra, Cami! ¡Pero qué malhablada que soy! Que no empecé por esa parte, por favor. Ahora sí, volvamos a lo que estábamos charlando. ¿Y qué onda estudiar? ¿Se dice estudiar jardinería? No. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Estudiar para maestra jardinera o para maestro jardinero o para maestre jardinere? Sí, para docente de nivel inicial. Docente de nivel inicial. ¿Qué onda la carrera? ¿Es copada? ¿Qué aprendés? Si alguien por ahí ahora está del otro lado diciendo, che, me retienta. ¿Qué le podés contar? Mirá, a ver, yo te voy a decir en lo personal. Sí. A mí me salvó la vida. ¿Por qué? A mí, porque yo arrancó, cuando yo me enteré que estaba embarazada, estaba en una etapa más o menos de mi vida, y pasé por el San Ambrosio, que es el instituto donde yo estudié, y di carrera de nivel inicial. Y dije, es lo que quiero hacer, es lo que quiero hacer. Y me metí ya embarazada a estudiar. Muy bueno, ese tipo recontra todo pronóstico. ¿Cuántos meses estabas embarazada? Tres meses. ¿Y qué? ¿La gente te decía, estás segura o esas cosas? Sí, sí, un montón. Qué torro. Sí, tuve un embarazo muy complicado, aparte. Y yo seguí estudiando, los profes me siguieron apoyando. Rendí, el segundo cuadrimestre lo rendí todo libre, porque no podía ir a acusar. Y no, eso te da fuerza, va. Bueno, pero pará, es igual re bueno, porque eso habla de que por lo pronto en la facultad contemplan a la persona, ¿no? Más allá de todo, y no pasa en todas las facultades. Más allá de facultades, ven como se te muere un familiar, ven como pasás cosas horribles y te dicen, bueno, a repetir, a recursar. No, no pasan todas, la verdad es que me tocó un profesorado excelente, con docentes excelentes, y también un jardín excelente, porque también tuve, cuando nació Santi, también empecé a laburar, y había momentos que no tenía con quién dejarlo, y la directora traelo, no pasa nada, trabaja con nosotras, está con nosotras, así que... Qué buena suerte, Cami, qué bueno lo que te pasó, la verdad, ¿no? Y qué loco tener que decir que buena suerte también, ¿no? Y que no sea como algo obvio en un punto. Sí, horrible, horrible eso, pero bueno, hay que ir siempre para adelante, y nunca bajar los brazos. Me gusta tu actitud. Hay más profesorados que contemplan esto de los hijos, los hijes, y los podemos llevar, y eso está bueno, porque hay que ayudar al otro. Cami, ¿cuántos años tenés? Hay que tener un poco de empatía. Yo 26. Y taller, para yo, porque a mí me resulta raro, porque yo iba a un jardín progre, arre, igual sí, obvio, olvídate, se llamaba La Escuelita, que de acá cerca, obviamente, acá en colegiales, ¿conocés? Bueno, para que se den una idea, para vos también la ves como un jardín progre. No. ¿Ahora no? Ah, bueno, capaz cambió la del, cambió. Puede ser. Puede ser, no sé. Bueno, el momento era que solamente podían dar clases profesores de bellas artes, como que se abrían las disciplinas mucho más que a los docentes de nivel inicial, precisamente, ¿no? Y en ese momento, de tan hippies que éramos, no le decíamos sala de dos, ni sala de tres. ¿Cómo le decían? Taller de dos, taller de tres, taller de cuatro, taller de cinco. Pero, ¿por qué daban talleres? No, no sé. ¿Cómo sería? Yo te explico. A ver. Mi jardín, también a la tarde, tiene una modalidad taller, y a la tarde se dan más talleres. Taller de arte, taller de música. No, pero esto era en vez de sala, talleres. Ah, mirá. Le decíamos taller directamente, a la sala. Por eso cada vez como que me tengo que adaptar. Mirá, me acaba de llegar un regalo por el día del maestro. ¡Ay, me vuelvo loca! Pará, ¿y podés bajar a abrirlo con nosotros? Estoy, estoy, estoy abriendo con ustedes. ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Feliz día! Ay, gracias. Y de parte de la escuela. ¡Ay, muchísimas gracias! Por una feliz... Gracias. De parte de la escuela, mirá. ¿Qué vino? ¿Un delivery, tipo, una mamá? Un delivery. No, un delivery. De parte de la escuela. A ver. Gracias por plantar una semilla de curiosidad y encender la llama de la imaginación. Ustedes brindan el tesoro más valioso que existe, la educación. Feliz día, Comisión de Instituto Español Virgen del Pilar. Y el de gallina. ¡Qué lindo momento! Parece armado, pero no lo es. Cami, abrí y rompé, que da suerte. ¿Viste? No, no, no. Qué lindo. Me trajeron budín y cositas dulces. ¡Qué rico! Bueno, Cami, qué bien. Feliz día del maestro y de la maestra. Feliz de la maestra para ti. Qué lindo todo lo que me contás. Cami, qué bueno que hayas recibido un regalo. ¿Ya habías recibido algún otro? No, me hice un autorregalo. ¿Qué te regalaste? Porque un kit de spa con agua de rosas, aceite de resino, jabón de carbón activado. Qué bien, qué bien. Bueno, Cami, la verdad que... Me hicimos un mimo, ¿viste? Sí, me gusta. Un placer que hayas llamado. ¿Querías hablar de algo y yo no te saqué el tema? No, quería hablar de esto, del Día del Maestro y Maestra. Y nada, eso. Y hablar con ustedes, porque siempre llamo y nunca me puedo comunicar. Y mirá, soy justo... Qué bueno que te hayas podido comunicar. Me puedo comunicar, no lo puedo creer. Mal, en tu día. Bueno, te felicito. Feliz día, amiga. Y muchas gracias por haberme llamado. Me acompañaste full en este momento y le subiste el rating, no te lo voy a negar. De verdad te digo, ¿eh? Un beso a Santi, que los quiero un montón. Ahora le mando. La verdad que los empecé a escuchar ahora en la cuarentena, porque claramente antes no podía, estaba trabajando. Y me acompañan mientras cocino las pastas, me acompañan siempre. Muchísimas gracias, Cami. Me alegra, posta que siempre digo esta frase medio cliché, pero me alegra saber que hay gente del otro lado recibiendo lo que nosotros damos. Y así como dijo el gran Bertolt Brecht, esto no es solamente un lugar donde nosotros emitimos transmisiones, sino que hay un ida y vuelta entre ustedes y nosotres. Y para mí esa es la que va en el mundo, en la comunicación y en la radio. Totalmente, muchas gracias, porque llegan a nosotros, a los jóvenes y también están llegando a la gente adulta y están haciendo cambiar el pensamiento y eso se valora un montón. Gracias, Cami. Muy a la derecha, el taller de tres. En el medio, el taller de cinco. Y en la izquierda total, el taller de cuatro. Y yo de chica decía, no entiendo. Como que vos, vas al taller de dos, después subís al de tres, y después al de cinco y después al de cuatro. Porque quedaban, ¿viste como esas cosas de chiquito? Hay muy pocos igual recuerdos de muy chiquito o muy chiquita que uno tiene. Y ya que estamos, y yo estoy charlando como en este monólogo interno, me lo pueden contar en el 1140419660. ¿Cómo olvidar el día que bajaba la escalera, agarrada de la mano, supuestamente de mi vieja, pero de repente miré y no era mi mamá. Uy, qué feo momento, qué feo momento. Era Alicia, que si está escuchando le mando un beso grande también. Era tremendo. ¿Viste cuando estás ahí de la mano y realmente? No. Y te cagás todo del miedo. Bueno, una vez me cagué. Lit. Taller de tres, me cagué. Me cagué en... Se llamaba expresión corporal la materia. Bueno, pero ahora les cuento. No se preocupen. ¿Hola? Hola, Sofía, bella. Hola, ¿quién habla? Celeste. Hola, Celeste, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te acordás de mí? Fue la que hablé la otra vez. Maestra especial. Maestra especial, Celeste, ¿cómo andás? Ahora sí me acuerdo. Feliz día del maestro y de la maestra, Celeste. El día del maestro y la maestra, sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Feliz día, ¿ya te regalaron algo? No. Ok, no. ¿Nada? Y no, es una escuelita bastante humilde. Es cierto, habías contado. Pero bueno, no, recibí de la cooperadora unos sobrecitos de té, unos muffin, unos bomboncitos. Pero bueno. Me gusta. Celeste, ¿me refrescás de dónde sos y en qué escuela trabajás? Yo soy de Rojas y trabajo en la escuela especial 501. Muy bien. En la escuela especial 501 trabaja Celeste, dándolo todo durante la cuarentena. ¿Qué aprendiste a nivel docencia durante este periodo de tiempo tan complicado que estamos viviendo, Celeste? ¿Qué aprendí? Que no hay límites para enseñar, que no hay obstáculos, que no hay barreras, que no hay nada. Que se puede enseñar de cualquier manera, que no hay límites. Celeste, ¿en algún momento te viste tipo haciendo algo que decís, wow, nunca me imaginé a nivel docente que iba a estar en esta? Mirá, casualmente hace 15 días fue la semana de la SESI. Sí. Que se trabaja específicamente toda la semana en todas las escuelas, o sea, en años normales, ¿no? Sí. Y lo trabajamos a través de videollamada con los estudiantes. Sí. E hicimos un video con los chicos. ¡Guau! Y trabajamos el tema de la violencia en el noviazgo adolescente. Sí. Y nada, yo estaba con mi celular, un tripo de re pedorris, y estaba con mi PC, que también, nada básico, todo rudimentario. Sí. Bueno, elijimos una canción que es la de La Pelo y yo adolescente. Sí, ¿cuál? ¿La de árbol, la que empieza o cuál? Sí. Muy buena. Bueno, elijimos una canción de fondo y en Google fueron eligiendo todas las imágenes que le representaban a ellos, todo lo que, o sea, imágenes que representaban violencia. Ok. Tan heavy, tan loco, que yo digo, esto es épico, esto es algo maravilloso. No lo podía, no lo podía creer, ni me causó tanto orgullo. Segunda piel de gallina, 13.33, ¿eh? Van dos pieles de gallina en este viernes en La Loche, día del maestro y la maestra. Feliz día, Celeste. Qué loco lo que contaste. ¿Te acordás? ¿Alguna de las imágenes son conocidas como para que las evoquemos acá en La Loche? Eh, amar no duele, después si te revisa el celular no es amor, bueno, pues, siquiera les comparto el video. Me encantaría ver el video, pará, ¿me lo podés mandar por WhatsApp después al 11 40 41 9660? Sí, sí. Y lo vemos en la tanda, uh, re groso sería eso, Celeste. Es, es, realmente se ponen a piel de gallina porque es algo que, son muchas imágenes que realmente dejan un mensaje y yo digo, qué loco, ¿no? Qué loco, qué loco. Muy loco. Así que, bueno, eso, es, eh, nada. Quise llamar intencional y yo dije, me van a cancelar porque es la segunda vez que es amor. Te estaba por cancelar, pero en el día del maestro y la maestra no te voy a cancelar, ¿sabes? No, porque quería decirle a todos los que están escuchando, eh, a los docentes, feliz día y a los alumnos, eh, gracias por hacernos el aguante porque nos tuvimos que reinventar en esta pandemia, eh, y quizás algunos hemos fallado, pero, eh, la intención es que lo quisimos dar todo. Se nota que lo das todo, Celeste, siempre que llamás tenés una anécdota copada para compartirnos y creo que hoy, en el día del maestro y la maestra, es aún más importante tu llamado. Y tengo a alguien muy especial que te quiere saludar, Celeste, en este día de la maestra y desearte un feliz día. Celeste, ¿qué seríamos sin los de las maestras, no, en el mundo? Ay, Santuli, querido. Amor, de mi vida, ¿cómo estás? Hola a todos, hola a Sofi. Hola, mi amor. ¿Cómo andan? El gran artista que lo quisieron cancelar, pero jamás será cancelado. Incancelable, bebé. ¿Cómo la ves? Jamás. El que puede, puede y el que no. Concha. Sí, puedes calmar, Celeste, que sos docente. Muy bueno, porque viste que hay muchas versiones del que puede, puede y el que no. Las cosas son... ¿No conoces? Un hombre. Ahora que pienso nunca sé cómo termina, el que puede, puede y el que no. Yo la conocí por el que puede, puede y el que no, es jefe. Concha Potter, loco. Me encanta esa nueva versión. El que puede, puede y el que no, concha Potter. Y el que no. Ayer escuché el que puede, puede y el que no, concha Potter. Cobro dos mangos. Pero el que puede, puede y el que no, concha Potter. No mira por TV, ¿qué va a ser? Celeste, ¿vos sos maestra hace cuántos años? Por ahí ya hablaste con Sofi esto. No, justo eso no. Celeste, para allá nos llamó. Sí, sí, sí. Ah, es de Rojas, te acordás de Educación Especial. Y estudié 10 años, porque soy profesora de Educación Especial, soy estimuladora temprana. Ay, feliz día de... Ah, no, no era yo. ¿Qué, la estimulación temprana? De la terapia ocupacional. No, hacer fue el día de la terapista. Ok. Soy estimuladora temprana y soy acompañante terapéutico. Pegadísima, Celeste. El nivel de empatía que tiene Celeste. No, no, Celeste no le jode nada. No le jode nada. Celeste no le jode nada. Pasa un bondi y la mancha toda con barro. Y Celeste dice... Ella sigue igual. No importa, total, esta ropa no era tan importante. Es la natifrance de las maestras. Es la natifrance de las maestras. No me jode nada. Celeste, ¿te hacen tus alumnos, alumnas, alumnites dibujitos o regalitos para estos días finalmente? Contó que no. A ver, no regalos materiales. Está bien, a ver. Pero los mensajes que yo recibí hoy lo valen todo. Claro, ok. Cuenta, cuenta. Un lindo mensaje. Obvio. Aparte entre un Muffin, un mensaje tierno. Un Muffin, un mensaje tierno. Muffin, capano, es rico. Pasa mucho. Pasa mucho. Ya, lo hablamos el otro día. El Muffin más lindo. Nunca es el más rico porque siempre es de frutilla. No me acuerdo cuándo lo hablamos, pero me parece una charla muy necesaria directa. Lo hablamos con las rosquillas de K-pop. Ah, lo hablamos con las rosquillas. Los Muffins son pavadas. A mí me llamé de broca que le diga Muffin y no McLarena. Voy a empezar por ahí. Hay una diferencia, imagino. Son McLarena. Dejame de ponerle nombre. Tipo, no, son McLaren. ¿Sabes con lo que me indigné ayer, Celeste y Sofi? ¿Qué? Que hayamos adquirido todos desde nosotros hasta el presidente de la nación. ¿Qué? ¿La pomelo? Decirle take away, boludo. Qué bronca. Digámoslo, digámoslo. ¿Por qué? Castellano, porque no sé qué es take away. Ojo, no me quiero poner en fuerte al inglés. Sí, no, yo lo explico, la veo doblada. No, está todo bien. Pero en este contexto, una palabra que tanto usamos, porque ahora lo que salió, todo salió porque ayer tuve que ir a San Isidro y vi lo que es, cómo llaman, que arrancó ahí creo, las sillas en la vereda. Take away plus. Me está conmigo. Y dije, son tres palabras en inglés, plus no sé, por ahí ya me veo de todo. Sí. Pero take away plus. Es realismo. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué estoy comprando en tránsito? ¿Para un show? Es terrible. El take away es como que vos agarrás y te lo llevas. ¿Cuál sería la traducción de take away? Para llevar. Para llevar. Claro. La verdad que sí. Para llevar. Y es, take away plus es para llevar afuera. Para llevar a la vereda. Y es que le queda muy poco careta. Es para llevar acá nomás. Claro. Es para llevar, no, para llevar acá nomás. Para llevar. Sí, 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 está bien. El plus es como que lo deja más. ¿Qué es plus? Que mi hermana vivió un par de años en Palermo. Mamá. Palermo Sojo, ¿se dice? Se dice a uno de los Palermos, se le llama Sojo. Nadie sabe cuál es el Sojo. Por ahí, por Malabia, por ahí. Sí. Perfecto. Nada, y la cuestión que yo quería ir a tomar algo, a desayunar. Y la verdad es que yo no entendía la carta, chico. Pues yo no sé inglés. Es re difícil, loco. Homelé, tu formage. Claro, se le está diciendo, yo no sé qué será, Avocado Toast, pero no tiene pinta. Y era palta con huevos. Es que para comparar el nombre, Avocado Toast con tostada con palta, no compras tostada con palta. Decís, pará, tostada con palta voy a pedir. Terminaba comiendo comida. Obviamente yo voy a ir por el lado de... Es una construcción. Es una construcción. Claro, el Avocado Toast nos gusta ahora, porque nos acostumbramos a decirle Avocado Toast. Igual... No se siente, no es lo mismo comer pan con palta que Avocado Toast. Pensalo, pensalo, pensalo. Me ha pedido uno, me ha hablado del tema. Ok, ok. Me está por llegar, me viene. Me está mismo, obviamente. Entiendo igual, Celeste, mucha gente todavía no sabe lo que es Takeaway. No, claro, dice, yo quisiera llevarlo, pero no me ofrecen. No hay. Y mismo hoy llamó, Cartuchos es mi... Últimos Cartuchos son mis nuevos acompañantes... ¿De la corrida? De la corrida. Me imagino. Ya lo mido en tandas. Sí. Bueno, hasta la tanda siguiente no puedo ver cuánto tiempo voy, medio que ya me divierto. Y muy interesante porque no es que van muy prolijos a la tanda. No, por eso. Entonces, qué emoción. Dejé de ver el tiempo y al empezar los kilómetros, que más o menos me la da, más o menos entiendo, pero no tanto. Cuestión que ahí me llamó una piba y dijo que no sale de la casa desde el... Desde marzo. Desde marzo. Claro. A nada. Desde Porto. Y Martín le dijo, pará, es importante que salgas, podés salir, a dar una vuelta con estanzamiento, tomá. Y dije, por ahí esta piba era todo en inglés y no entendió que podía salir ya, ¿entendés? Get out, take away, plus, down, up, pará, boludo. No se entiende, no se entiende que estás hablando. No, obvio. Igual, es loco porque sabemos muchas palabras. Runners, perdón. Bueno. Hoy la piba corre, corre posta, tipo tres kilómetros por día. Claro. Y dijo, estoy esperando que salgan los corredores, están los runners que sé yo, los runners que sé cuánto. Y no sabe que los runners son los que corren, boludo. Antes de hablar en castellano, pero no quiero decirlo desde el lado... Sí, entiendo lo que decís. ¿Entendés? Total, entiendo lo que decís. ¿Quién es esa gente que es el que te va a defender al castellano a muerte? No sé, esa gente, no quiero sonar así, pero nada. Pero siempre son raras las palabras que nos atraviesan en inglés. Iorio. Claro. Audiaba que hay que atender a Iorio. Para, ¿puedo despedir a Celeste que me pone tensa que está llamando de Rojas, etcétera? Sí, 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 dale, no los interrumpo más. Bien, mil disculpas. Celeste, nunca interrumpís, te queremos. No, 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 no los interrumpo más a ustedes porque tienen la dinámica. Ahora sí les mandame el video y ahora en la tanda lo pasamos, porque nos va a mandar el video. Dale, tengo la dinámica de... Ustedes tienen la dinámica del programa y yo vengo a interrumpir, así que bueno. Sos parte de la dinámica. Porque ustedes me han enseñado también, ¿eh? Sos parte, te queremos. Así que, felicidad. Feliz día para ti. Pero muchas gracias y feliz día. Como humilde, Alecina, felicidad. Feliz día de cuarentena, así que ustedes también son docentes. Sí, ahora los docentes escriben con tiza. Escriben con tiza, se bancan niños, cosa que nosotros... Escriben niños. ¡Jamás! Sí, no. Un poco de revuelo con... Gracias, Celeste es un beso. Ay, perdón. Divina, Celeste. Gracias, Celeste. Los quiero. Divina, Celeste. Bueno, todo lo que contó Celeste. Hubo un poco de revuelo con lo que dije de que se arrancaban a discriminar a las personas que tengan hijes. Puede ser. En mi radio no tanto que yo lo subí. Afectó más de lo que pensaba. Ah, ¿sí? Mirá. Oís una nota en un programa y me lo preguntaron. Me está jodiendo. Sí. ¿Y vos, tipo, te reíste al principio? Le dije a todos, le dije a todos. Calmadísimos. Calmadísimos. Es una forma de instalar un... Ni siquiera quiero instalar un debate, pero... Puedes poner, puedes... No es que realmente la gente que tenga hijos... No, estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Mentira, mentira. Y no quiero hacer ese chiste, pero me tiene que venir. Ok. Tú, Río, la mente humana... ¿Cuánto tiempo faltaría si estás embarazada? No por ley ni por nada. Es vos, sentís. ¿Cuánto tiempo te permitirías no venir si estás embarazada? Para mí, desde que nazca el hijo hasta que un mes, por lo menos. O sea, sos de las que vendrían un día antes de parir. Yo, tipo, sería como... Bueno, para mí lo... Ay, aparte, hablaríamos solamente de eso y yo no tenía ningún carajo. No, no lo habíamos solamente de ese, tarado. Ay, Sofí, obvio. Ni en pedo. ¿Vos sé la cantidad de data que te llega cuando te embarazás? Sí, pero yo siento que no hablaría solamente de eso. Ya fue. No sé. No solamente, pero mucho. Excepto que ponestemos al aire y yo tipo, ¡ay, pateó! Arre. Pobre. No solo... Primero que con el... Este chiste, o sea, no sé si estás funcionando fuera, o sea, cuando estás escuchándonos o viéndonos. Pero acá estamos callados. Acá está yo. Con el aval de nada que ver con nada, todo que ver con todo. Sí. Todo se llevaría para el lado, ¿entendés? Bueno, puede ser, entiendo. Bueno, a ver, por ahí no, pero si no, estás realmente muy enfocada y el niño simplemente va a nacer. Porque según entiendo, lo digo por Natalia y por mi hermana. No, pero aparte te atraviesa, es como arrancás a aprender muchas cosas de repente. Claro. Y bueno, uno cuenta lo que aprende. Sí, no sé. Probemos. No estoy segura. O sea, tengo un gatito y no hablo todo el tiempo del gatito. Una vez por semana hablo del gatito. ¿Qué aprendes del gato? Diez cosas. Diez cosas que aprendí de Miau. Sí. Que los gatitos son un amor. No cuento. Que es increíble como hacen pis y caca en las piedritas sin que vos hagas mucho esfuerzo. Que son muy exigentes con que el agua tiene que estar limpia a la hora de tomarla. Que para dormir se apropian de lugares muy particulares y siempre van a esos mismos lugares. De particularmente de Miau aprendí que le encanta dormir así. Particularmente de Miau aprendí que le encanta que le dé mis cosas acá. Me acabas de decir dos recién. Quiero que sepas. ¿Qué? Las de particularmente de Miau. Ah, ¿querés que te diga cosas particularmente de Miau? No. Cosas... Yo te puedo decir diez cosas de tener un gato que puedo aprender. Que aprendí de gatos. Ah, cosas de Miau. Bueno, hoy destrabé otra cosa con Miau que es... Pará, perdón. Te puedo decir diez cosas embarazadas también. Claro, bueno, obvio. Todos sabemos. Pero ahí como que aprendés más todavía, ¿entendés? Claro, entiendo. Aprendés mucho, imagino. Baby Tips está un toque indignada con el anti... Ah, se le corta el laburo a Baby Tips. Se le corta el laburo mal. Aparte ayer era el día de la terapista ocupacional. Era su día, qué sé yo, ni idea. Y entonces me escribió, bueno, pero si los quieren tener y tienen el derecho a decidir y si quieren aportar, aportan. Pero si quieren, lo tienen. Que vengan conmigo. Uy, casa. Madre progre. Tipo, una tarjetita dice que todo un texto ya está trabajándose y atrás tipo el teléfono. Si querés... Si al final lo tuviste. Si al final lo tuviste. Llama a Baby Tips. Y los dos quieren, si es que hay dos, me llamas. Si es que tenés teléfono y que podés. Feliz Día del Maestro y de la Maestra. ¿Qué está haciendo Santi Maratea cuando caen las torres gemelas? ¿Lo recuerda? Porque todo el mundo está escuchando a Perbolini en cuáles, aparentemente. Fue el trending topic de esta mañana. ¿Y qué está contando Mario? Uy. Lo vi en Twitter yo, sinceramente. ¿Está en vivo él? No. Me parece que ya es al Turano. No sé, no tengo idea. Yo vi Twitter. ¿Cómo así? Vi Twitter y decía que Perbolini era tendencia. Miré porque era tendencia y era porque mucha gente decía que cuando... Porque Valarini hace un tuit preguntando qué estabas haciendo cuando cayó las torres gemelas. Y todo el mundo dice, escuchando a Perbolini en cuáles. O sea que a Farabez, a Mario fue en vivo. No sé cuándo lo tuiteó Valarini. No, 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 no. Fue en vivo que la caída de las torres cuando Mario estaba en cuáles. Ah, sí, eso sí fue en vivo. Sí, porque era la mañana, claro. Lo busco hoy en YouTube. Debe haber sido tremendo. No creo que esté en YouTube. ¿No? Con el audio. El audio es Radio Cat. Está viejo. Está todo en YouTube. ¿Llegará? ¿Estará? Es como que ahora pase qué. Intentemos buscar una dimensión. ¿Te parece? ¿Te divierte? Sí, me divierte, pero para mí es como que, no sé, no sé si ahora el mundo se rige de esa forma. Se ha incendiado en Notre Dame, me parece, nosotros estando al aire y fue como, bueno, buenísimo, pero... No, pero esto es como que tiene que tirar una bomba de... Sí, no sé. Y explotó hace poco esa central, pero no era una de las cosas artificiales. Ojo, pero... No, como que derriben la... ¿Cómo se llama? No, no, porque aparte en Nueva York... Eso no lo tiene el lugar donde explotaron los fuegos artificiales. Y lo digo de verdad, ¿eh? Tienes razón. Y lo digo de verdad. Tienes razón. Todos conocen Nueva York, todos aman Nueva York, según lo que compran los imanes de mierda esos y las remeras y los buzos. Sí. Y... Y aparte, las Torres Gemelas eran muy conocidas. Sí. Eran gemelas y... Las más altas. Sí. Tipo, hoy en día cuando ves películas que las reconoces... Sí. Decís... ¡Guau! Volveran muy altas esas torres. Pero yo no conocía las Torres Gemelas antes de que caigan. No, yo creo que sí. ¿No? Como que capaz de ahí, de ahí. Porque no es que fui a Nueva York alguna vez en la vida tampoco, ¿entendés? Entonces como que no las tenía mucho. Por ahí una peli de lejos, pero las conocí mucho más una vez que cayeron. Y me acuerdo que yo vi el segundo avión en vivo. Mucha gente igual. Mucha gente, sí. Obvio. No soy tan especial. Hay un documental entero de ese choque desde todos los teléfonos, desde miles de teléfonos grabados diferentes. Es increíble. Sí. Qué increíble ese suceso, ¿eh? Sí, vos qué hacías, ¿te acordás? Yo tengo una confusión, no sé si... Ya es nueve, diez, ocho. Estaba saltando en la cama. Sí. Tengo como todo medio confuso. Sí. Yo me recuerdo saltando en la cama. Sí. Y habíamos faltado al colegio. Porque era el Día del Maestro, no habías faltado. O sea, hay algo que viene bien entonces. Sí, 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 todo tiene que ver con todo. Y después no entiendo si estaban el amigo yankee de mis hermanos. Sí. Que toda la vida tuviera un amigo que es de acá, este fue de Estados Unidos. Sí. Y venía una vez por año acá y no sé qué. Y estaba justo acá. No entiendo si estaba acá o se hablaron con él o si todos pensamos en él porque era el único yankee que conocía. Sí. O si mis dos hermanos estaban cagando trompadas en la cama. Y vos no estabas saltando ahí. Las tres cosas pasaron. Claro. Pero por ahí no todas al mismo tiempo, ¿entendés? Entiendo. Pero bueno, muy bien esto que me decís que está bien, yo no estaba en el colegio. No estabas en el colegio. Me acuerdo de eso. La imagen más cruda de las torres gemelas es tal vez ese hombre tirándose antes de que caiga la torre, ¿no? Ay, ay, ay. Que crudenga esa imagen insacable de nuestros cerebros. Y acá, ¿qué estamos viendo en este video? Esto es Bush mientras tanto leyendo un libro al revés. ¿Este es el video que mandó Celeste? No, no. Esto es Bush cuando tiran las torres gemelas. Ah, perdón. No, no veía. Está en un kindergarten o en un colegio. En un colegio. Kindergarden ya están re grandes los pibes. ¿Por qué repetieron? Ah, kindergarten. Le avisan y sigue. Y aparte, el libro que tiene lo tiene sostenido al revés. Igual eso porque le chupa a tres porongas el libro de los nenes. Obvio, yo también haría lo mismo. No agarrarías el libro al revés. Vos sabés que no. En un momento, siendo el presidente. Sí. No, con los nenes no se jode. No se jode. Es verdad, es verdad. Es una cosa. Igual, no sé, me quedo eso. Me estoy diciendo que para mí es como que no me remite tanto a la caída de las torres gemelas este día. ¿11 de septiembre? No forma tan parte de mi vida. No sé por qué, pero me parece más el Día del Maestro. ¿El 11 de septiembre? ¿Cuando veo la calle 11 de septiembre? Ya pensás en esto. No entiendo si es por esto. No, no es. Estaba de antes. No, no, no. Ah, ¿y por qué es? No sé. El Día del Maestro. Podría, claro, algo de Sarmiento tal vez. No sé. Ah, muy bueno. No sé tampoco por qué es el Día del Maestro. Un audio que nos cuente por qué es el Día del Maestro y por qué la calle 11 de septiembre se llama 11 de septiembre. Bien. ¿Y por qué Bin Laden eligió esa fecha para tirar las torres gemelas? ¿Será Bin Laden el que lo hizo? No se sabe. ¿Te acuerdas cuando lo, supuestamente lo... ¿Cuántas preguntas le harías a Dios si existiese y te puede responder ciertos enigmas enormes? Digo, te permito cinco. ¿Cinco preguntas? Te morís y Dios te dice, primero, abortera, te vas a ir al infierno pronto, pero antes podés hacerme cinco preguntas. La primera es, ¿por qué...? No me chupás un huevo. A ver, dale. Tipo, ¿en qué momento, cómo y por qué creaste el cáncer? Oh, re deep. Dios tipo... Ay, Sophie Carmón. No podía preguntarle a por el monstruo de la Onés, ¿no? La verdad que no, le preguntaría... Justo un día como hoy yo pienso en eso y le preguntaría de eso. Lo que no es responsabilizar. Le preguntaría... Pero para vos, no es un enigma. No sabemos si lo creo él o si existe, ¿entendés? Bueno, pero si yo ya estoy ahí charlando con él, es que él creó todo. Bueno, pues es una charla post, en el café. Ok. Va, yo digo como... ¿Cuánto falta para el café, es la primera pregunta? ¿Cuánto sale un café en el cielo y quién lo paga? ¿Y cómo generar ingresos acá? ¿Vos qué le preguntarías? No, para mí es, primero, las torres gemelas. Contámelo todo. Me estás jodiendo, mi pregunta es mucho más profunda. Por eso, no, no, yo iría por tipo los... Pero, ah, contame todo cómo lo vivís vos. ¿Qué estabas haciendo Dios? No, 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 ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Para empezar, ¿quién fue? Sí, pero te voy a decir... Abmar González. De una. ¿Y por qué dijeron que era Bin Laden? Quiero entenderlo todo, ¿entendés? Me gusta, me gusta. ¿Qué estoy yo? Sí. ¿Si el hombre llevará a Luna? Mira. ¿Quién mata a Nisman o si se suicidó? Ah, ¿presentí? Que eso es el diario Clarín haciendo preguntas, boludo. Bueno, boludo, son las... Te amo, pero ¿qué? Son las preguntas que los medios de mierda te meten y después nunca te dan la respuesta. Me gusta, me gusta. Y el caso de María Soledad, María Julia. Yo con Maldonado. María Soledad, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Yo con Maldonado. María Soledad. ¿Con Maldonado? Sí. En su momento, antes de que aparezca. Que obviamente fue todo un tema. Pero me acuerdo que la... A mí, por lo menos, la intriga que me generaba, pero no de Morbo, era como, ¿dónde está este chabón? ¿Qué pasó? Habían miles de hipótesis. Es como, necesito saber la verdad, boludo. Claro. Medio con Jeffrey Epstein, o la red de pedofilia de Hollywood, lo que sea. Sí. Viste que eso, cuando salió en todos lados, y aparte cuando ves muchos videos conspirativos, es como, necesito que me digan la verdad. Como, necesito saber si es verdad esto o no, porque me voy a morir. El monstruo de laones, me interesa. No lo tengo tanto al monstruo de laones. Tan es que, o sea, y es un monstruo. Ok. En un lado. Ok. Y... Le preguntaría... ¿Qué pasó con la muerte de la de Glee? No. La del barco, esa a mí también me da intriga, ¿eh? ¿Qué pasó con esa muerte y con la del barco? Digo, necesito saberlo, boludo. Me mata la intriga y hay cosas que nunca voy a saber. Porque hay cosas que si no... Digo, nunca voy a saber cómo murió Lady Di. Aunque salga la noticia como salió, de que la mata. Sí. ¿Sabés que se parte o no sabés? O ser Dios. O morir y preguntarle a Dios. ¿Qué pasó? Uy, estaba pensando igual. Ponele que... Vos decís que había gente que sabía lo de las Torres Gemelas y que por ahí le dijo al primo, che, hoy no vayas para ese lado. Te digo a alguien que conozcas que le pasó eso. ¿A quién? Michael Jackson. ¿Qué? Iba a ir a ese día a las Torres Gemelas y no fue. Me estás jodiendo. Sí. Pará. Pará. O cambiamos de tema o abrimos la puerta de la conspiranoía, en realidad. Tengo de todo para decirte. Yo miro, mira. Miro a ver qué pasa, todos hacen tipo... Mirá, mirá el monstruo de Lagonés. Que está en el Delta, porque migra. Pero no te metés al Lagonés, ¿no? Migra y viene el Delta. ¿Vos fuiste al Lagonés? ¿Te metiste? Sí. No, pero la gente se mete. ¿Por qué no se meten? ¿Pues el monstruo? El monstruo, burdo. Ah, no, porque se explica. Ah, Escocia. No te metes en tu vida. Igual, entre... ¿Qué preferís? ¿Meterte al mar en Miami con tiburones? Sí. ¿Es sabido? Sí, se sabe. ¿O meterte al Lagonés con el monstruo y el Lagonés? Eh, y al Lagonés. ¿Sí? Sí. ¿Por? Primero porque cuando fui en Miami lo pasé mal. ¿Por los tiburones? No, por la gente. Ok. Me daba como que no quería estar ahí. Y amo Escocia. Por eso que es mucho frío. Sí, ¿no? Y aparte yo quiero... Yo sí, por ejemplo, si me mata el monstruo del Lagonés, me sirve. Ok. Me parece una muerte digna, histórica, única. Sí. Y me resuelve la duda de si existe o no. ¿Entendés? En Escocia le dicen Nessie, que es el Messi de ellos. Tráeme la copa Nessie. Plante el mundial. Pero no llegan muy lejos. Ay, qué aceitado que estamos, eh, hoy. La verdad que sí, amigo. No se me ocurre otra pregunta enigmática, enigmática, quiquísima de... A mí se me ocurre una pregunta, pero no sé si preguntársela a Dios, preguntarte la vos, contestarla en un rato, que es, ¿qué va a pasar en unos días en... Bueno, nada. Ahora venimos. Generación perdida.